¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un episodio más de este World Truck de Castlevania Loro Shadows Mirror of Fate Room o Loro Shadows 2 Que pues bueno, falta un rato para que salga, al menos si ya estás viendo esto cuando subí el video Como siempre, muchas gracias a todas las personas que nos dejan un like para que más personas se encuentren en estos videos Recuerden que también porque les he estado poniendo esa regla ya de que con 30 likes subo el siguiente video, dentro de 8 días lo que pase primero Y pues bueno, estamos ya casi al final, esto ya estamos tirándole mucho al final Estamos muy cerca de acabar, recuerda que en la descripción de este video vas a encontrar cuando tomo cada uno de los coleccionables Cómo es que los tomo, generalmente me tomo unos 5 a 10 segundos antes de que los tome para que tú puedas ver cómo llegué ahí Y que digas, bueno pues ahí lo estás tomando, pero cómo chingados lo tomaste, ¿no? O sea, en qué punto estás, pues espero que esta guía te esté ayudando Muchas gracias a toda la gente como Gato, como Raúl, este, Marcos E infinidad de más, este, suscriptos que están aquí al pie del caño siempre comentando Este, que me dicen que ya terminaron el juego pero que aún así siguen esta guía Porque pues les faltó algún coleccionable o porque solo les gusta como lo narro Hasta ahorita solo he tenido 3 videos que me han marcado copyright Por más que, aunque le bajé al audio y eso, de todas maneras me marcó copyright El primero fue al inicio, al prólogo, entonces está en el canal secundario El segundo, no, creo que ese, bueno El segundo fue al de, al demo Muy tristemente porque si hubiera subido el demo al canal principal Yo estoy seguro que no tendría 130 vistas ahorita Posiblemente tendría 400, 800 Porque pues a mucha gente le gusta mucho como juego Loro Shadows Entonces sé que hubiera tenido, es una mejor aceptación por ese lado Y por último, el de Alucard, la parte final de Alucard Cuando ya nos ponemos a pelear contra Drácula con ayuda de Simon Me marcó copy, pues ese también lo manda al canal CQ Que ahí es cuando hago las excepciones, ¿no? Digo, bueno, pues acá está más difícil que se logren los likes Entonces ahí es cuando rompo esa alegría Y nada más me espero 2 o 3 días y después desbloqueo los otros Porque estos, cuando tú ya lo ves es porque yo ya subí todo lo demás Te das de cuenta que yo nada más lo pongo privado Entonces por eso es que tú no ves que ya está arriba Pero pues ya está el video privado Entonces nada más se juntan los likes y yo le quito la... O sea, pongo en el botón pasar de privado a todo el público A público y listo Entonces cuando tú veas este video posiblemente yo ya... Es más, pues como este es el penúltimo Según yo ya acabé de... Ahora sí, de todo, de todo De mostrarte todo lo que tenía que mostrar Y yo ya estaré subiendo otras cosas Generalmente lo que resta de este año Solo estaré subiendo puras cosas que les debía Como por ejemplo The Bioshow Que les debía el final alternativo Y les debía la guía de todos los diarios Por ahí también tengo, pues obviamente, Batman Muy posiblemente cuando ustedes vean esto Yo estaré subiendo como loco Batman Un video diario, un video diario, un video diario, un video diario Entre eso Ibai y Shack voy a estar subiendo Y si ya cabe cualquiera de esos dos O sea, si ya terminé alguna de esas dos promesas Entonces terminaré de subir ahora sí Kingdom Hearts Porque también tengo suscriptores que me están en Twitter diciendo Peter, ¿qué pasó con Kingdom Hearts? Peter, ¿qué pasó con Kingdom Hearts? Este, me gustaba mucho como lo narrabas Me gustaba mucho, pues como nos mostrabas donde estaban las cosas Y sí, fue una estupidez mía Que, pues de repente se me fueron las cabras, ¿no? Otro coleccionable Creo que por aquí había otro No me acuerdo Recuerden que ya lo que técnicamente solo estamos buscando Creo que solo estamos buscando Dos, este No, no estamos buscando dos Esto de aquí todavía estábamos Ay Dios Aquí me voy a ir rapidísimo Aquí le agregué super velocidad al asunto Pero velocidad así al todo Así de Porque pues esta parte es aburrida Aquí no pasamos nada Pero pues quería ganar experiencia Recuerden que eso también es importante para ustedes Si quieren sacar el ogro o el trofeo De llevar a todos los personajes al máximo Aquí la cagué mucho además Como pueden ver ya casi me mató Pero no me mató Vamos a regresarnos Por más magia Y de este lado debe estar Dios mío, ¿cómo corre este güey? Vamos a buscar lo que nos faltó de este lado Para ya no tener que regresar después Porque brinco, brinco, brinco Y allá voy Trevor Puta madre Lo bueno que como es Boomerang Que no se usa, me lo regresaron Ok Esta es la parte medio aburrida Que tenemos que darle toda la vuelta Para ir por el coleccionable Que estaba hasta acá Pero vuelta completa Ok Sigamos hacia abajo Eso no estuvo tan chido Y de aquí Vámonos para acá Ah puta madre Por acá dije Para abajo Hoy es en portugués Y mejora de vida Sí Ya casi las tenemos al tope La vida y la magia Y también las municiones Ahora Como todo es lo que ya pasamos Pues vamos a hacernos así rápido Así de Who is Jordan Vamos Rápido, rápido, rápido Sí Si no este vídeo hubiera durado Como 40 minutos Y también que flojera ¿No? Hay que hacerlo Dinámico para ustedes Y pues no hay tanta historia Ni cosas así Entonces darle tanta vuelta Pues está así como que digas Ay güey También tenemos que venir acá Por este Por un coleccionable Que se me había olvidado aquí Uno está aquí abajo Claro si no se atora El Hawking Trevor De hecho amigos Ya este Yo ya les saqué El logro trofeo De acabarlo En menos de 3 horas En 3 Bueno lo tienes que acabar Como 3 horas y media Pero lo acabé como en 2 horas Mi consejo es que No peleen a un solo enemigo Porque si siguen Toda esta guía Van a estar al tope Van a tener la vida al tope Van a tener las armas al tope Aunque al principio Va a parecer que solo tienen 5 Como vayan agarrando corazones Y eso se va a ir hasta 20 Entonces pues salvo por los jefes No es necesario Que peleen prácticamente nada Si es súper raro Así que los encierren En Pues digamos que en un reto Así de que Ah no pues tienes que vencer A estos tipos Para pasar adelante Solo por esos tipos Que te pongan Y los jefes Todo lo demás es así de que Ah este ¿Quieres pelear conmigo? Pues me vale un pito Y te sigues corriendo Aquí abajo también me faltaba uno Pero así es de que Me vale un pito Y te sigues corriendo Así de No me interesa No me interesa Vamos Y acá está Y Sí aquí está Ok pues ya tenemos todo El principio Completo Eso está chingón Así que Vámonos otra vez rápido Por arriba Por el mismo lugar Por donde llegamos Ok para acá Corre Corre Fucking Trevor Como si te estuvieran Correciendo Las putas A las que por cierto Les debe Mucho dinero Ok otra vez Vamos 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 Cállese Digo esto Por ejemplo Se lo pueden saltar Ya cuando están Haciendo lo de Pasarlo en menos De tres horas y media Pero pues ahorita Que insisto Quiero tener al tope Mis habilidades Y de hecho Cuando acabe el juego Así de los logros Que me bota a mi Porque pues lo estoy jugando En tres sesenta Me va a botar Así pop Haz este Ok Sigue corriendo Has este Llegado a Llevado al tope A todos los personajes Porque pues compré Bueno Juntamos toda la vida Toda la magia Juntamos todas las mejoras Y si amigos No se preocupen Me estoy dedicando Le estoy dedicando Su tiempo Para sacarle Todo al juego Para que cuando salga Loro Shadows 2 Me van a tener que esperar Una semanita Mientras que lo juego A full Este Me encuentro todos Los coleccionables Y después pues ya Empiezo a subir La World Truck De donde está todo Como Como está Y shalala Por aquí Yo sabía que me faltaba Algo Ya sabía yo Que me faltaba Un coleccionable Por aquí Bueno y si Te apuesto que Algunos de ustedes Escribieron en sus comentarios Ah pinche Peter Te había faltado esto Que estaba aquí abajo Pinche guía estúpida Pero ajá Los engañé Si lo estaba haciendo Vamos para acá Ryu se ha conectado Uno de mis suscriptores Que su fruta madre Y listo Pues si tenemos que irse a acercar Que había una puerta Que no podíamos pasar Pues ahora ya Pues ahora ya podemos pasar Por ella Pero yo creo que es más fácil Si nos vamos por aquí Los rasrael No tengo la más remota idea De quien chingado sea Ay no manches Se quedó fuera De la fucking trampa Entra Entra cabrón Entra Como no le gusta Entra a esa fucking trampa Si se la hice con todo Mi cariño Ah si es cierto Me faltaba otra Coleccionable de este lado Sor Menso Y más mejora de vida Hoy es en portugués Recuerden que trato De dar las menos vueltas Posibles Para que ustedes No se enreden Ni que luego me la mienten Ok Siete de ocho ¿Qué me faltará aquí? Aquí me falta algo Acuérdate Peter Acuérdate Me acuerdo ¿Qué me falta aquí? Puta madre Me falta un coleccionable aquí Y ahorita no me acuerdo ¿Cuál es? Bueno De todas maneras Este lo tomaré Y si ahorita Un poco más adelante Pero lo tomaré Oh si La llave que nos dio el mimo El que tú lo convertiste En un fucking mimo Porque él no era un mimo Era una persona que hablaba Y tú lo transformaste En un fucking mimo Espero que estés contento Pinche trevor Ritual Ritual Leave a Scalı Time for your vengeance Has come Come again Grand Siren No Leave a Scalı Time for your vengeance Has come Oh, sí, secuencia. Otra vez nuestro buen amigo, el Lord Diamond, cuando todavía estaba completo antes de que el juguetero se lo hiciera suyo. ¿Ustedes cómo les gusta más? Ahí déjenme en sus comentarios si les gusta más esta versión del Lord Diamond o la versión que tenemos cuando ya lo enfrentamos como Alucard. A los que tienen curiosidad de cómo es que quedó así, pues aquí hoy van a ver por qué es que lo tuvieron que, digamos, que mejorar todo HD. Toma, cabrón. ¿Con qué quieres más, eh? ¿Por qué será? No los necesitas, compadre. Rompele toda la mandarina en gajos a huevo. Ah, y ahora sí es el sufrido. Y ahí está el fucking juguetero. ¿Alguna vez aprendí desde Gandolfín? Y esto, amigos, es lo que más me odié de este juego, que es la única vez que vemos el juguetero en todo el fucking juego, solo es en este momento ya, jamás así. Después de que, pues con Alucard nos lo metieron hasta por donde no queríamos y nos dijeron, no, pues es que el juguetero por aquí, es que el juguetero por acá, es que el juguetero OP, y juguetero a la izquierda y juguetero a la derecha, y siempre hay juguetero para la banda. Y así te hablan de ahí, y así te hablan del juguetero hasta por donde no quieres, cuando dices, por fin, por fin vamos a echarnos un ronco en el juguetero. No, vale, pepinillo, si no hay juguetero para la banda y te quedas así de, ¿qué? 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 ¿puta madre? ¿qué? ¿neta? Ahí está una ficha de bestiario que a mí ahorita se me pasó, pero no se preocupen, la tomo un poco más al rato. Aquí sí se van derecho, pues ya acabamos el juego, ya este, pues sí, textualmente ahora sí ya acabamos el juego, acabamos la historia con Trevor y acabamos el juego. Si lo quieren hacer adelante, recuerden que luego pueden regresar y meterse para recoger los coleccionables que les hicieron falta. Yo a partir de este momento, pues voy a ir por todos los coleccionables que me faltaron, que ya no son tantos, son bien poquitos. Empezando por los que estaban aquí. Gracias. 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 Les sirvió esta guía. Si los entretuve con todas las pendejadas que decía. Es que esto se tiene que quedar aquí abajo. Y oh. Miren. Aquí había otro. Ya sabía yo. Entonces me faltaban tres todavía. En este cuarto había cuatro. Pues mira. Este cuarto estaba lleno de coleccionables. Bueno. Ahí. Perdonen. Pasaron cosas que no quiero contar. Pero. Resumidas. las cuentas fue digamos que me marco una tipa, recuerden dejar el elevador arriba, lo van a necesitar que se quede arriba para que entonces podamos pasar porque eso es lo que nos estaba impidiendo tomar el coleccionable del pergamino, que estaba el elevador abajo, lo tienen que dejar arriba, tomar este camino así todo locochón, y entonces, aquí ya pueden pasar porque no está el elevador, se van por aquí abajo y lo tomamos, técnicamente ya me voy despidiendo, pero como siempre muchas gracias, espero que dejen sus likes para que más personas se encuentren en esta guía, recuerden que les dejo el pergamino por si lo quieren leer y nos vamos por acá para agarrar el último coleccionable que tomaré en este nivelillo puta madre, usa las fucking botas, 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 ay no mames que no se activan las botas ahí están ahí, puta, bueno de todas maneras ahorita tengo mejora de vida entonces no voy a dar el lujo de romperle la mandarina a la vieja escuela caíese cabrón, caíese ahora si amigos, este, pues yo tomo este coleccionable y por mi es parte es todo gracias por haberme soportado, como pueden ver nos falta muy poco para ya acabar el juego yo fui Peter y hasta el siguiente video, bye bye ya 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 ya